muchachones llegó el momento de la verdad vamos a dar los resultados de la última rifa por los ítems ilimitados de yoto que es vamos a saber cuáles son los tres agraciados muy buena suerte lo que comentaron en este vídeo específicamente este vídeo que se llama anuncio nueva rifa más resultados de rifa anterior obviamente de la de yoto comentaron 52 comentarios muchos pusieron sonido muchas cosas en fin felicidad de los muchachones voy a estar haciendo mis rifas en próximos vídeos así que si te quisiera ganar ya no van a ser primer tan exorbitante como en la de tarifa por ejemplo pues si te quisiera ganar en cada un ítem que yo quisiera dar que sea de buen valor o de lo que sea deja siempre tú ni tu comentario y si es muy posible tu suscripción por favor que es muy importante que listo estoy claro todo bien va ok estas son tres ganadores aquí como dice que arriba vamos a ver quiénes ganaron esta y muy buena suerte recuerde que en esta rifa verá los ítems de yoto puede ser casco de suico puede ser las alas de ente o puede ser la túnica de raíz o lo que pida el que gane ok vamos a vamos allá listo no vamos elegir ganador porque el ganador de esta rifa va a ser mucho y 21 felicidades a los ganadores que les vaya bien espero bueno espero que se encuentren bien todos por ciento milíques mucho youtube me he ganado de felicidades el siguiente charly gutiérrez felicidades a todos ni de charlis y acabo de hablar contigo esta mañana aunque tú sacaste el verde de felicidad de verdad un mil gracias por otra oportunidad web por las alas knicks glitz y es ok no tengo manos de llamar en youtube felicidad a las muchachones espero que me contesté lo suficientemente rápido recuerda que como ya estamos a corto de tiempo para poder comprar sus ítems así que tienen que escribir más rápido de todo modo voy a escribir un mensaje en el juego espero que se conecten lo más alto posible y así entregarle sus premios para ser muy buena gente recuerden de en su comentario inclusive en este vivo vídeo para próximas rifas que lo voy a sacar inclusive aquí mismo para próximos vídeos por ahí ya va a empezar a partir de ese vídeo lo que es la recua de vídeo que tengo programada los vídeos que están pendientes para el canal aquí empezamos que vamos a estar más activos de la cuenta así que pasen básense por aquí de vez en cuando para las chicas que hay de nuevo y nada pasen buenas buen fin de semana a todos gente se me cuidan bye